Me dejaste el corazón muy cansado de esperar Me dejaste el corazón muy cansado de esperar Se le ha muerto la ilusión y las ganas de luchar ¿Qué pensabas que podía pasar? ¿Cuánto creíste que iba yo a aguantar? Hoy te dejo en libertad Yo me marcho y nada más Si dejaste el corazón muy cansado de esperar Si dejaste el corazón con las ganas de luchar ¿Qué pensabas que podía pasar? ¿Cuánto creíste que iba yo a aguantar? Hoy te dejo en libertad Yo me marcho y nada más Si dejaste el corazón muy cansado de esperar Ya no seré igual mis noches sin ti Recuerdos serán Recuerdos serán No seré igual Porque te perdí No hay vuelta que dar 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 No hay vuelta que dar